¡Ay! A mí me encanta, me encanta este chico porque se las ingenia siempre para hacer noticias. Él precisamente se presentó el pasado fin de semana aquí en Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles, en el Festival de Coachella. ¿Y qué pasó ahí? Parece que presentó a la que sería el reemplazo de su novia anterior argentina, Nicki Nicole. ¿Qué casualidad? Ahí se filtra en las redes sociales la foto. ¿Quién sería la nueva afortunada? A ver, veamos, veamos, veamos. ¿Quién sería la nueva afortunada? Es Nicki Nicole, Argentina. La nueva es Argentina Ecuatoriana, así que evidentemente las argentinas tenemos algo y también un carácter fuerte, Ariel. Así que sigue tomándose cafecito porque te tengo más. Resulta ser que la que no estaría para nada contenta es la argentina por excelencia, Nicki Nicole, que le tiró lo que se dice un indirectazo a peso pluma. ¿Quieres ver lo que dijo, lo que hizo, Arielito? Vamos a ver precisamente lo que postió Nicki Nicole, que dice a quién vas a engañar, a quién le vas a mentir, diciendo que no me extrañas. ¿Lo dice bien con la región argentina? Lo hiciste bastante bien. Todavía te faltan un par de clases con una profesional como yo. Gracias. Cuando venga me la das. Durante la pandemia muchas energías se movieron. El actor Andrés Rojas sintió todo un maremoto de emociones. Acababa de salir de una relación muy intensa en donde compartíamos muchas cosas, en donde teníamos una vida de pareja y ese divorcio digamos que me dejó bastante mal. Aunque con agradecimiento, Andrés recuerda esa relación como un lugar de mucha codependencia. Al final del día uno en la relación siempre necesita espacios, no olvidarse que uno primero es individuo, antes que pareja. Y creo que me había olvidado de mí. Fue una relación que se empezó a volver una relación violenta. No de forma física, pero le recuerdo que la violencia no es solamente física. Fue una relación que se empezó a convertir muy tormentosa. Y fue una relación en donde al final hubo infidelidad. De parte y parte a mí me sacaron de mi casa. Y estuve digamos como en una situación bastante complicada durante un tiempo. Yo estaba visitando a mis papás en Cali. Y cuando regresé ya no tenía casa. Entonces, pues ya te imaginarás todo lo que eso conlleva también. Y todo lo que uno llega a sentir en ese momento cuando de repente llegas a tu casa y te das cuenta en la portería que no podés entrar. Tuvo que ser un errante en casa de sus amigos. Y poco a poco encontró nuevamente la paz que buscaba. Perdoné, me perdoné, perdoné todas las cosas que sucedieron. Y en este momento de mi vida lo veo como un capítulo muy bonito también porque fue de mucho aprendizaje. No solamente en lo personal y en lo emocional, sino también en lo laboral. Para sanar tuvo que ir hasta bien adentro y escarbar. Este espacio en el que estoy en este momento es un espacio que a mí hoy en día se ha convertido en un espacio muy seguro para mí. Venir a hacer estas clases de flow, venir a compartir con la gente acá. También entender mucho más acerca como de el yoga, la meditación, profundizar sobre eso, estudiar acerca de eso. Para mí ha sido una terapia impresionante. Después de la tormenta llega la calma. Y son buenas las cosas que están pasando para el artista. Volvieron los proyectos de cine. Esto es una primicia, estamos en la ronda de negocios del Festival de Canes. Y de teatro. Me tiene muy feliz, me tiene muy emocionado. Estrenamos el 11 de abril a las 8 de la noche en Casa Ensamble Borrero, en Casa de Borrero, en la Sala Buenaventura. Y estoy emocionado, la verdad, de poder estar en este proyecto y no puedo pedirle más a la vida en este momento. Así que vecina, acomodes en la silla que juntas vamos a ver el video que se está repartiendo por todo el mundo. Estamos todos a la expectativa de si Superman va a estrenar su papel de papá. Veamos. Oiganme a la mía. Ni el actor, ni la ejecutiva han manifestado, no han dicho ni mu, pero creo que eso no sería ni gordurita, ni hinchazón, ni nada por el estilo. Yo creo que eso es un embarazo y como siempre en los de todo aquí, se lo mostramos primero. Y estaremos a la expectativa a que Superman confirme que va a tener el súper bebé. ¿Qué creen, muchachos? ¿Eso es embarazo o hinchazón? No, pues es embarazo claramente, pero lo que yo creo es que hay muchas mujeres entusadas porque las fanáticas que tiene este hombre son... ¿Cuántas no quisieran ser esa mujer? Shakira incluso estaba en la lista, quiero decirles. ¿Se acuerdan que les armaron romance a ellos también? Sí, le echó sus piropos. Pero yo lo que digo... En una alfombra roja, él se le fueron los ojos cuando pasó la colombiana. ¿Esa es Shakira? ¿Esa es Shakira? Ah, sí, esas caderas son de Shakira. Sí, yo lo que digo es que sí, si no es embarazo, si no es embarazo, hay que llevar al gordito Ariel a ese restaurante porque se ve que venden buenos almuerzos, ¿no? Óyame qué rico, ¿por qué no me invitan a comer? Una frijolada ya, imagínese. Sí, a mí pueden especular lo que quieran, si quieren después de eso. Contate que yo comer ese mismo restaurante, no hay ningún problema. Bueno, como siempre, en mis sanalías estaremos muy pendientes de esa confirmación. Eso es evidente, ¿no? Sí, está clarísimo, está clarísimo. Pues felicitaciones, yo de una vez diría felicitaciones, que el hogar que está gestándose ahí, pues sea muy feliz, que envidia, obviamente para todas las chicas que están ahí como pendientes de Henry, pero pues nada, el amor ahí tiene sus frutos. Dijo una experta en embarazos que trabaja en los de todo. ¿Qué dijo? Yo creo que por esa barriga, por la forma de la barriga, Eva va a ser niño. Es niño. Y si lo dice ella, ahí póngale la firma. Si lo dice ella, póngale la firma. Pero ven que tienen ustedes bien puesto lo de caco del entretenimiento, o sea, uno con firma de embarazo o marcido. Y Osvaldito ya dice, se va a tres puestos más allá. No, no, ya me puse el caco. ¿Qué tenés para agregar? Y el gordito ya le tiene el nombre. ¡Suficiente! Mucho, mi Dios, que le vaya bien, cuando quiera que vaya, porque lo que usted hizo conmigo, ¿qué? Nada, ahí lo va. Hace unos días, el cantante de música popular Ciro Quiñones compartió un video en sus redes sociales en el que mostraba cómo había transformado la casa de una ciudadana de Cúcuta. Aquí en ella, aquí en vermelas, aquí en cocina de ella. Hoy nos cuenta cómo esta historia llegó a su vida. Yo fui a ese barrio, porque en ese barrio vive un obrero que hacía unos arreglos en mi casa, y él me dijo, en mi barrio es muy pobre, necesitan ayudas, y yo estaba regalando mercados en ese momento. Y empiezo a dar mercados, me encuentro con una señora con sus dos hijitos, dos hijos, con síndrome de Down, y ella pelando bajo dentro de su casa. Y cuando lo veo, veo una casa de bareques, sin paredes, porque no tenía cuarto, no tenía nada. Veo una casa sin cocina, veo una casa sin baño, veo una casa sin techo, porque los techos eran como cuando te regalan las láminas y pones una sobre otra como para taparte, pero sin techo. Y cuando yo logro y veo eso, la señora ahí con sus dos hijitos, que un hijo no se podía levantar de la cama y el otro también estaba enfermito, yo le digo, ¿cómo haces? Y me dice, me toca dejarlos solitos y irme a vender ajos, y apenas los vendo, venirme, así haga 20 mil, 30 mil pasitos, y con eso vive diariamente. Y su casita la hizo ella, cuando llovía, empezaba a como hacer su casita de barro, como una casa de barro, como tú haces de juguete, ella la hizo grande. Y cuando yo vi eso, definitivamente me conmoví y no pude hacerme el ciego. Hace dos años hice la obra y dos años después la mostré. Yo creo que otra persona que quiera figurar con las obras, lo hace y lo muestra de una. Yo no quise mostrarlo, yo solamente me lo guardé para Dios, para mí. Le hicimos piso, porque no tenía piso, cuando hay una casa de barro, cuando llueve, pues lo que se hacen es embarrarse el piso. Le pusimos piso, le hicimos paredes, ya con cemento, con bloque, le pusimos techo, le hicimos cocina, le hicimos cuartos, ya tiene dos cuartos en su casa, aparte de la cocina. Como una señal divina, Ciro Quiñones recibió un mensaje del universo que pronto se convertirá en su próxima labor social. Yo voy a misa todos los domingos y cuando estaba leyendo la segunda palabra, la palabra me habló y me dijo Ciro, constructor de iglesias. Así me lo dijo muy claro la palabra. En Arauca, me acuerdo tanto, el 10 de marzo, en la misa de las 12 de mediodía, fui a leer la lectura, yo nunca leo, pero ese día leí, voy a construir una iglesia, de aquí a diciembre. Voy a hacer una iglesia y eso sí lo voy a mostrar, porque quiero que se motiven a ir a misa, que tengan fe, porque Dios es el único camino y la única palabra para el éxito. El cantante está preparando un importante lanzamiento musical que, según él, será el éxito que le permitirá construir la iglesia. Esa bomba que voy a lanzar es la que me va a dar para hacerle la iglesia, no sé a qué Dios y qué ciudad, pero voy a hacer una iglesia y hoy está grabado para cuando pase, se acuerden de esta entrevista y mostremos, porque ustedes me van a acompañar a cuando la inauguremos. Gracias.